Ahora que ya se ha confirmado el rescate del FMI, aunque no lo llaman así, vamos a dar paso a sus posibles consecuencias. La estafa bancaria ha alcanzado las dimensiones adecuadas para que se puedan reforzar los grilletes de la escalabilitud sobre la población. El juego siempre ha consistido en disfrutar de los beneficios y socializar las pérdidas. Todo el tinglado está diseñado desde el principio para ello. El dinero fluye desde la cúspide de una pirámide hacia abajo. Cada nivel de la pirámide va recaptando su parte y tiene potestad para reclamar la parte a los niveles inferiores. Como cada nivel inferior es vasallo de los niveles inmediatamente superiores, es algo facilísimo. Cada nivel crea las leyes que obedece el nivel inmediatamente inferior y ejerce los medios coercitivos violentos para mantener el orden establecido. Hasta que se llega a la base de la pirámide en la que habita la mayoría de la población, o sea nosotros, es el nivel más frágil. Porque recibe los palos de todos, pero también es el más fuerte realmente porque aguanta el resto de los niveles superiores. Aunque la inercia del victimismo hace que no se dé cuenta. Como decía, el dinero creado artificialmente desde la cúspide va disminuyendo en su cantidad mientras va realizando su descenso. Así, en el momento en el que los creadores del dinero deciden inventarse una crisis, es decir, retiran parte de la cantidad que normalmente pasa a los niveles inferiores, cada nivel inferior empieza a encontrarse con dificultades para mantener su estatus quo. Por ello, cada cual, por su parte, comienza a presionar a los niveles inferiores para recantar lo poco que les ha llegado abajo. A eso le llaman los recortes. Se cargan el estado de bienestar de los niveles inferiores. Ahora que ya no fluye, no se pueden permitir que los de abajo tengan los servicios que se merecen. Pero para que los niveles medios, políticos y banqueros medianos se mantengan, a veces no basta con robar solo a los de abajo, sino que se tienen que arrodillar y pedir un rescate a los de arriba. Por supuesto, en la pirámide todos son esclavos, aunque vivan en jaulas de oro, excepto los de la cúspide, que son los que cortan el bacalao. Así que en la cúspide se aviene agrandar la deuda generada mediante un préstamo mayor. A ellos les da igual, al fin y al cabo pueden crear todo el dinero que les haga falta. Claro, ese préstamo tendrá que devolverse con unos intereses impagables. Por un tiempo, a las clases dirigentes de los niveles medios, esto les dará igual. Estrangularán a las clases inferiores para ir pagando, como siempre. Hasta que, pasado un tiempo no muy largo, la deuda llegue a un punto de impago. En este momento se pone interesante. La cúspide les dice que les perdonarán, condonarán, esa es la palabra que usarán, la deuda. A cambio de ciertas condiciones. Condiciones como permitirles el control de parte del territorio estatal. El control de las empresas públicas mediante privatizaciones. El control de la educación de las clases bajas. Y todo vendido a la población como algo inevitable, pues lo contrario sería el caos y vendría a comernos el coco. En muy poco tiempo, la diferencia entre ricos y pobres sufre un agrandamiento tal que la distancia se convierte en insalvable. Incluso la clase pudiente al acostumbrarse el dinero fácil de los rescates continúa creando las condiciones necesarias para que sigan llegando ayudas de este tipo. Por ejemplo, en los años 80, en Etiopía, se creó una hambruna en parte de la población para que fluyera el dinero a través de las ONGs, que son parte del mismo mecanismo internacional de conquista. Y así poder mantener vivo su ritmo de vida, comprar armas y todo eso. Esa sociedad rescatada queda entonces en manos del orden internacional del mundo, con sus capas superiores adictas al dinero internacional y las inferiores sin apenas subsistir. Esto es exactamente lo que ha supuesto el juego de los rescates en la mayoría de los países de África, América Latina y Asia en los últimos 50 años. Ahora, tras esta larga experiencia, vampirizando a medio mundo, los señores de la innominia han decidido ir a lo grande y nos toca a Europa. Los vampiros económicos no tienen patria ni credo, excepto el de su propia golatría. Mientras a los demás que nos jodan. Esto es un rescate del FMI.